... Desde que el huracán Mitch golpeó a Centroamérica, la región ha hecho todo lo posible para afrontar su recuperación. Sin embargo, el camino es muy largo. En países como Nicaragua los retos se multiplican... ...porque la pobreza afecta a 2,3 millones de personas... ...casi la mitad de la población. Además, en los últimos tres años la situación se ha agravado... ...por el aumento en un 83% de los precios de los alimentos a nivel mundial. Los precios desorbitados fuerzan a las personas a ingerir menos alimentos... ...o alimentos menos nutritivos y llevan a los hogares pobres... ...a recortar gastos en atención sanitaria o en educación. La crisis de los alimentos también ha disparado el desempleo. Paula Rivera, de la localidad de Tumbaladalia, en Nicaragua... ...también ha visto como su trabajo se ha esfumado... ...y se ha quedado sin clientes para poder vender. Yo me gustaba hacer una catamala, arroz de leche, tortilla con carne... ...y me iba a la hacienda a vender los días de pago. Pero ahora como no hay haciendas que paguen... ...nadie está trabajando, entonces nosotros no podemos salir a vender nada. El aumento de precios en todo el mundo se debe a factores... ...como la variabilidad climatológica, las malas cosechas de los últimos años... ...el aumento de la población mundial, la falta de inversión en agricultura... ...la subida del petróleo o el aumento de la demanda de cereales. Desde Intermonoxfam se está pidiendo a los líderes mundiales... ...que sus países proporcionen una ayuda inmediata para prevenir el hambre... ...y la desnutrición, que inviezan en agricultura, que no promuevan los biocombustibles... ...y que se hagan acuerdos comerciales justos. La crisis de ahora ilustra crudamente que lo que necesitamos no es el comercio de siempre... ...sino una reforma profunda del sistema comercial internacional. La crisis de ahora es el comercio de siempre.